Ya sé quién soy, una miseria de niño vuelto grande Una especie de niño que ande, pero de vieja angustia Esteria, neurosis, fobia, catatonia Tendido en cama como sábana maculada de mierda Y baba con malorina, olor a amonia Dispongo de estas ganas pa' salir de la miseria Un manojo de pena sin llaves ni rejas Tranquilo cruzando la tormenta, voto el tema a media página Se acaban las ideas, me impulso sobre un piano de mariño Conozco mi sitio, soles de este exilio me ciegan si miro Y es que estos recuerdos me siguen seguro Estar en paz conmigo, tú que andas buscando Sentir todo el peso, la llaga, la herida Vuelan como plumas de aves andinas Races contra ataques, boom, claves pa' tu plan sin garra Mi marca, mi estrella del alba Esta es mi bitácora, aquí tomo nota Y yo tiro el miedo que abunda, que ronda Consuelo no encuentro, si voy mar adentro Es para controlar los pensamientos que tengo yo Cansado de buscar afuera algo que me sacie Solo un vaso de agua y empuñando un lápiz Hay tumba en estas calles sin gloria ni pena Pulsiones de desastre, esto está que arde Entre bombos que se asoman como en reggaetones Sick lover, me escupe, me muerde, me rompe La estudio con mis ojos, yo nunca la he visto Es que quedo como quieto y no cruzo la línea Yo turbio la rutina de andar acongojao Mixtura de texturas cuando suelto data Andan cazando moscas, se quedan sin alajas Rapeo, me han redao, que moño de vieja Sacúo la cabeza como Nick Mensa Saturo las neuronas con anestesia Mañana y madrugada se nos vienen pesadas Y la hechas de escupa en bocas, babas Tú no tienes cortina y por eso no la cierras Igual te da lo mismo que miren de afuera A mí me da lo mismo que sepan mi historia Después de todo igual en la muerte hay misterio Fraseado como un cerdo y pa' eso no hay remedio Igual preferiríais que fuera doble tempo Más fome que guardarse las verdades dentro Tramas de película, giros de argumentos, yo Monólogos de angustia en cuentos viscerales Carte de despedida en viernes de otoño El velo que nos cubre es transitorio Creemos que son otros, pero somos el todo, yo Debiste preguntártelo antes, era un tonto Pichándote de lejos ese culo blanco Rodeándome de sombra, frío antártico Solo veo la luz y calor cuando prendo un fósforo Pendiente los detalles, cronista de mis tiempos Hay poca hierba, vive entre tanto cemento No creo que aguante más, ya me voy a marchar Fin ya vuelto a empezar como un espiral Pensaba que algún día a tu mejor haría Dulce de la nada, así como por arte magia Te espero con los ojos vidriosos, la cara válida Papeles de cuaderno y prendiendo una bengala Chiché, yeah Oye, o crónico, amarillo Pichándote de la nada, así como por arte magia Pichándote de la nada, así como por arte magia